Cantaaaaabaaaaay Cantaaaaaa Canta Cuando vean el video van a ver Las lechuguitas de Andresa Ya me creo que el paso no evoluciona ¿De qué? Ya amiga A mi me gusta fingirme a mí misma Otro paso Otro paso Se va a cambiar el paso Vale, fúgame de pie con Andresa A ver, a ver, yo voy a cambiar el paso, este paso se le ve, ¿sabes? Ahí, ahí está, ahí está, ahí está. A ver. Esperen la siguiente. ¡Eh, bacana! Aquí sí que le saltan las pochacadas, Andrea. Miren eso. ¡Ay, se me salió el antífono! ¡Escuchó un rabano! ¡Otro mix, otro mix! Sí. Métale el meneíto. A ver, es como en el bacón esta. A ver, esta, 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 a ver. ¡Ay, no! A ver, miren, me ha cerrado como si fuera garota. Es garota, pero va a cariño, mi amor. ¡Eso! ¿Cómo les va con eso? A ver. ¡Ay, ay, el meneíto! Pero se se va a enredar, mamita. Aquí sí que le... ¡No, a ver, acá voy a decir! ¡Uy, Andrea! ¿Ese cómo se llama? El paso de los teteros. ¡No, a ver, acá voy a decir! 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 ¡No, a ver, acá voy a decir!